¡Ajá! Un pequeño inconveniente, ya que nada se perdió, y por cierto la molestia ya pasó. Ya verán quién es el jefe, el que manda aquí soy yo, y sólo podrán decirme sí señor. Imagina y ya se pierde, así el rey le dice adiós, yo la encuentro y la regreso con honor. Y por esta gran hazaña el prometido seré yo, ante esto tiene cómo decir no. Una vez todo esté hecho, un nuevo rey seré yo, y la tonta de la lista rendirá. El castillo hecho del reino solamente mío serán, y me ofrecen la corona como de cierto. ¡Qué más! Rosas estén frescas y el champán listo a servir, una planta más te dejará perder. ¡Kantengo, whoa follow man, seré pronto el señor, es ingrado que lo doy si anón, ¡Kantengo, tables y vale! ¡Ah! ¡Ah! Disfruta ese trono, Serafina, porque no será tuyo por mucho tiempo No, por favor, alucinaciones otra vez, Midas Digamos que el trono pronto le pertenecerá a mi amo Priminger Y todo lo que le pertenece a él, ergo e ipso facto, me pertenece a mí Perdiste un diente, Midas ¿Mi diente? ¡No! ¡No! ¡Mi diente, no! Espero que realmente tengas nueve vidas, Serafina ¡Porque vas a necesitarlas! Soy el embajador Bismarck, estoy aquí por invitación de la reina Rey Dominic, ¿usted está seguro de esto? Lo estoy Oh, adelante Julian, qué oportuno Lo clasifique como pirita de hierro, hermosa pero no se le considera muy valiosa También llamada el oro de los tontos Bien hecho, Su Alteza ¿Su Alteza? ¿Por qué la súbita formalidad? ¿Solo soy yo? La reina me envió Aparentemente el embajador ha llegado con un regalo para usted ¿El embajador? ¿Ya está aquí? En nombre del rey Dominic, deseo obsequiarle este regalo de compromiso Oh, gracias, embajador La princesa Anneliese estará encantada Es precioso ¿Puedo preguntarle, Su Excelencia, si ha fijado una fecha para la boda? ¿Dentro de una semana, le parece? ¡Ah! ¡La semana que viene! ¡Oh! ¡Una decisión muy sabia y prudente, Su Majestad! ¡Excelente! Voy a hacer que venga el rey Dominic para que conozca a su prometida Tan felices, libres de hacer lo que quieran ¿Cómo crees que será el rey Dominic? Estoy seguro de que será adecuado Sé que es mi deber casarme con él, pero a veces deseo... También... Aparentemente le gusta la música Toca tres instrumentos distintos El dulcemele, la trompeta y el piano ¡No!